e hola gente cómo les va bueno les adelanto vamos a estar probando próximamente el ciego g90 y la gente de muley me lo facilitó así que lo vamos a estar probando ya sabemos que anda muy muy bien pero bueno vamos a hacer unas pruebas vamos a activar algún parque con él a ver qué qué experiencia nos deja cable de alimentación equipo vamos a ver acá el extensor el cable para separar el frente cable usb que después vamos a ver los usos que tiene el micrófono y en otra cajita tengo la placa de expansión para modos digitales más adelante les iré subiendo los vídeos con las pruebas chau chau 73